Las enfermedades al corazón y vasos sanguíneos son la principal causa de desfunciones en el mundo. Según la OMS, se calcula que en 2015 fallecieron por esta causa 17.7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todos los decesos registrados en el mundo. Y si te preguntas por la fecha actual, las cifras siguen manteniéndose similares. Seguramente conoces a alguien que toma medicamentos para la presión o el corazón. También conoces personas que les encantan las frituras, parrillas, comida chatarra, entre otras cosas. Y más aún, si conoces personas mayores o muy mayores que tienen estos hábitos, debes saber que muchos de ellos fallecen porque el daño al corazón y o vasos sanguíneos afecta con mayor frecuencia a las personas con edades mayores de 45 años. Soy el Dr. Ángelo, tu médico de familia. Y el día de hoy, en esta ponencia, conocerás los tres alimentos más perjudiciales y benéficos para el corazón. Te cuento, a veces me llegan casos, aunque raros, de personas con dolor en el pecho o que se agitan. Y bueno, te sorprenderás al saber que nos topamos al día a día con varios alimentos nocivos. Hoy además aprenderás herramientas esenciales para tomar decisiones informadas, las cuales te permitirán evitar infartos, derrames y saber cómo mejorar tu sistema cardiovascular. Empecemos con los alimentos que dañan tremendamente a tus células del corazón y vasos sanguíneos. Al día de hoy, los alimentos más dañinos son los que provienen de tres fuentes. Grasas trans, carnes procesadas y rojas, y por último, los alimentos y bebidas azucaradas. Uno, grasas trans. En este momento sabrás cuál es el peor alimento para tu salud. Quiero que observes esta tabla. Puedes observar que el alimento más dañino es el producto horneado, es decir, los pasteles y galletas. Doctor sabe, los productos que yo uso para hacer pasteles, en el empaque dice que no contienen grasas trans. Eso es correcto. No se forman grasas trans en los aceites sin hidrogenar o hidrogenado durante un calentamiento a 160, 180 o 200 grados centígrados. Las grasas trans solo se forman en condiciones de calentamiento drásticas, como calentar el aceite a altas temperaturas o reutilizar el aceite varias veces. Por eso las frituras profundas también forman grasas trans. Por ejemplo, cuando comes tu rico KFC o una fritura en cualquier lugar que no sabes si reutilizan el aceite. En la región de las Américas, la ingesta promedio de grasas trans en adultos fue del 0.98% en el año 2019. Con diversas variaciones entre países, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tenían una ingesta alta, más del 1%, asociada con riesgo de enfermedades cardiovasculares. A lo largo de los años, la ingesta de grasas trans disminuyó desde 1990 hasta el 2015, estabilizándose en torno al 1%. Sin embargo, se proyecta un ligero aumento en la próxima década, especialmente en América del Norte, alcanzando casi el 1.3% para el año 2030. Doctor, ¿qué son las grasas trans? Si hablamos de las grasas trans, estas se producen cuando se necesitan grasas de consistencia sólida. Para conseguir la solidez, se realiza la hidrogenación parcial, la cual es un proceso que puede generar grasas trans. Existen muchas políticas de regularización. En la siguiente imagen del 2023, puedes observar el mapa de varios países y continentes en diversos colores. De estos, sólo los que están de color azul oscuro han puesto políticas para la eliminación total de las grasas trans de sus alimentos. El resto o los han limitado, como en los colores violeta y verde, o siguen empleando porcentajes no saludables. Tal es el caso que la Organización Panamericana de la Salud, en su comunicado de enero del 2023, reporta que existe 5.000 millones de personas desprotegidas contra las grasas trans, lo que podría conllevar a enfermedades cardíacas. Incluso hace hincapié en lo siguiente. Actualmente, 9 de los 16 países con la proporción estimada más alta de muertes por enfermedad coronaria, causadas, se escuchen bien, causadas por la ingesta de grasas trans, no tienen una política de mejores prácticas. Estos son Australia, Azerbaiyán, Bután, Ecuador, Egipto, y así la lista sigue. Ahora quiero que observes esta imagen y te preguntes, ¿estará bien comer este tipo de alimentos? De por sí, estos alimentos en altas proporciones hacen daño y encima hay posibilidades de que posean grasas trans. Todos corremos el riesgo de ingerir grasas trans de muchos productos, como papas fritas de bolsa, congelados y muchos productos precocinados. Y así como este osito, hay muchos otros productos que contienen grasas trans. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, clasifica la carne procesada como un carcinógeno de grupo 1, lo que significa que hay evidencia suficiente para afirmar que puede causar cáncer en los humanos, específicamente el cáncer de colon y recto. La carne procesada más común en el mundo varía según las regiones y las preferencias culturales, pero el producto más popular a nivel global son las salchichas, las cuales pueden hacerse de carne de res, cerdo, pollo o una combinación de ellas. Por otro lado, la carne de res de ganado vacuno es una de las carnes rojas más consumidas en el mundo. Por otro lado, hagamos una pregunta. Doctor, ¿qué pasa si como un kilogramo de carne roja todos los días? ¿O qué pasa si como salchichas todos los días? ¿Cuál hace más daño? Personalmente les digo que el daño depende de la cantidad que se ingiere al día, además de la temperatura a la que se cocinan estos alimentos. Veamos este estudio, el cual se realizó durante un seguimiento de 9.5 años, se registraron 7,789 muertes y 6,976 ataques cardiovasculares, donde se encontró que el consumo elevado de carne roja no procesada, es decir, un bife, un lomo, un cerdito equivalente a mayor o igual de 250 gramos por semana versus gente que consumió menos de 50 gramos por semana, o sea, se compararon entre estos dos grupos, no se asoció significativamente con la mortalidad total ni con daños cardiovasculares mayores. Asimismo, y de manera similar, no se observó ninguna asociación entre el consumo de aves de corral y los resultados de salud. Por otro lado, un mayor consumo de carne procesada, ojo, procesada, como el jamón, hot dog, pepperoni, mayor o igual a 150 gramos por semana, versus gente que no consumía, o sea, 0 gramos por semana, se asoció con un mayor riesgo de mortalidad total y eventos cardiovasculares mayores. Este estudio concluye que no existe, escuchen bien, relación entre el consumo de carne roja no procesada y aves de corral en cuanto a mortalidad o ataques cardiovasculares mayores. Por el contrario, un mayor consumo de carne procesada sí se asoció con un mayor riesgo de mortalidad y ataques cardiovasculares mayores. Por mi parte, les diría que si comen carne roja una vez a la semana y máximo 300 gramos, no pasa nada. Pero si comen todos los días más de 100 a 120 gramos, sí aumenta la posibilidad de tener cáncer de colon, pulmón, entre otros. Por otro lado, las carnes procesadas como salchichas, jamón, podrían ser máximo 50 gramos a la semana, que a veces viene en una pizza o unos bocaditos. Si las cantidades son mayores, no les sugiero comer carnes procesadas, ya que son recontra cancerígenos. 3. Alimentos y bebidas azucaradas Una de las bebidas azucaradas que a menudo se destaca por su alto contenido de azúcares y su asociación con problemas de salud al corazón, es la soda o refresco carbonatado, también conocido como gaseosa. ¿Y cuál es la más consumida a nivel mundial? La Coca-Cola. Doctor, pero yo no tomo Coca-Cola. Ok, pero si estás tomando gaseosa, igual estás mal. Recuerda que las afecciones por ingerir esta bebida producen obesidad, diabetes, aumento de triglicéridos, elevación de la presión arterial, entre otros importantes, como la inflamación y daños de los vasos sanguíneos, llegando a ataques cardiovasculares y eventos cerebrovasculares. Doctor, ¿y cómo es que la Coca-Cola daña el corazón? Les voy a contar unas experiencias que he vivido con algunos pacientes que les gustaba tomar soda todos los días. El caso 1 es de un varón mayor de 50 años, el cual por beber gaseosa todos los días, llegó a aumentar mucho sus niveles de colesterol y triglicéridos sin necesidad de hacer aumentos de glucosa, es decir, no hizo diabetes ni nada por el estilo. Solo obesidad y aumento de colesterol, el cual terminó en un infarto cardíaco, por suerte pudimos actuar a tiempo. El caso 2 es de una señora de 51 años, quien tiene diabetes desde hace 7 años, debido al exceso de consumo de gaseosas y postres. Al día de hoy, cuando la examino, noto que su diabetes ha dañado su riñón, haciendo que aumente su presión arterial a valores mayores de 140-80. Probablemente ya está así desde hace 2 años. Pese al tratamiento que se le ha dado, no hay mejoras, ya que tampoco toma su medicamento constantemente. La semana pasada le escuché un soplo en su corazón, algo que no tenía hace 6 meses. Entonces, el exceso de azúcar o te daña a corto plazo, aumentándote el colesterol y produciéndote un infarto, o te daña a largo plazo, produciéndote insuficiencia cardíaca. La recomendación es limitarla a un vaso o evitarla. Ahora que sabes que los pasteles, carnes procesadas y las gaseosas son los 3 alimentos más perjudiciales para tu corazón, veamos 3 alimentos buenos brevemente. ¿Alimentos buenos? 1. Pescado. Por ejemplo, salmón, caballas, sardinas. Los beneficios son que es rico en ácidos grasos omega 3, asociados con la reducción de la inflamación, además que mejora los niveles de colesterol y tiene un menor riesgo de enfermedad cardíaca. 2. Vallas. Ejemplos, arándanos, fresas, frambuesas. Sus beneficios son la abundancia en antioxidantes, vitaminas y fibras. Las vallas pueden contribuir a la disminución de la presión arterial, la reducción de la inflamación y la mejora general de la salud cardíaca. 3. Avena y cereales integrales. Ejemplo, avena, quinoa, arroz integral. Son altos en fibra soluble que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol. Los cereales integrales también ofrecen nutrientes esenciales y pueden contribuir a la salud del corazón en general. Muy bien, mis queridos amigos, ¿y qué podemos hacer para evitar estos daños al corazón? Bueno, necesitamos emplear herramientas para tomar decisiones informadas. 1. Priorizar alimentos frescos. Opta por frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras, es decir, sin grasa. Estos alimentos son ricos en nutrientes esenciales y menos propensos a contener ingredientes perjudiciales. 2. Leer etiquetas nutricionales. Examina las etiquetas de los alimentos para conocer los niveles de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos. Y azúcares añadidos. Elige opciones con menor contenido de estos componentes. 3. Cocinar en casa. Cocinar en casa te brinda mayor control sobre los ingredientes y te permite elegir opciones más saludables como por ejemplo el aceite de girasol, sal de maras, entre otros. 4. Limitar alimentos ultraprocesados. Conclusión. Mis queridos amigos, los alimentos más dañinos para el corazón son 1. En grasas trans los encontramos en los postres. En carnes procesadas tenemos la salchicha, jamón, entre otros. En bebidas azucaradas, ahí están las gaseosas. Por otro lado, los alimentos que protegen al corazón son el pescado, las bayas, avena y cereal integral. Existen muchos alimentos que producen impactos positivos y negativos en la salud del corazón. Estos han sido solo los más relevantes. Espero que esta información te ayude y si conoces a alguien que sufre o tiene condiciones similares, también le puedas asesorar o ayudar. Ha sido un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Un saludo a la distancia. Ya nos vemos pronto con otro tema más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!